De esta forma hacemos la cama, hacemos la cama, hacemos la cama De esta forma hacemos la cama, temprano en la mañana De esta forma me lavo la cara, temprano en la mañana De esta forma me lavo los dientes, me lavo los dientes, me lavo los dientes De esta forma me lavo los dientes, temprano en la mañana De esta forma me pongo la ropa, me pongo la ropa, me pongo la ropa De esta forma me pongo la ropa, temprano en la mañana De esta forma me peino el pelo, me peino el pelo, me peino el pelo De esta forma me peino el pelo, temprano en la mañana De esta forma me ato el zapato, me ato el zapato, me ato el zapato De esta forma me ato el zapato, temprano en la mañana De esta forma voy a la escuela, voy a la escuela, voy a la escuela De esta forma me ato el zapato, temprano en la mañana De esta forma me ato el zapato, temprano en la mañana Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Veo algo brillante, brilla, brilla, tú, 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 brilla, 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 tú, 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 brilla, brilla, tú, 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 a buscar otra vez. Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Escucho golpecitos. Toc, toc, du du du, toc, toc, du du du, toc, toc, du du du, a buscar otra vez. Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Voy a tocar los cordones. Suaves cordones, tú, 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 suaves cordones, tú, 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 suaves cordones, tú, 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 a buscar otra vez. Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? ¡Huelo mis zapatos por ahí! ¡Huelo, vuelo, tu, tu, tu! ¡Huelo, vuelo, tu, tu, tu! ¡Huele genial! Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? Perdí mis sandalias, ¿qué debo hacer? ¡Ya busqué por todos lados! No, 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 a buscar otra vez Encontré mis sandalias, ya nos vamos a encontrar mis sandalias Ya nos vamos a encontrar mis sandalias, ya nos vamos a divertirnos juntas La, 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 tu, 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 la, 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 tu, 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 la, 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 tu, 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 encontré mis sandalias ¡Sí! ¡Oh! ¿Dónde estará mi zapato? La princesa perdió su zapato La princesa perdió su zapato La, 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 la princesa perdió su zapato Buscó por aquí Buscó por allí La, 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 la princesa perdió su zapato Dinos cómo es, dinos cómo luce La, 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 ¿dónde está ese zapato? Es un zapato especial, con flores y encajes La, 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 ayúdenme a encontrarlos No estés tan triste, no te enojes tanto La, 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 encontraremos tu zapato Busquemos aquí, busquemos allí La, 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 encontraremos tu zapato Miré bajo el agua en las rocas del castillo La, 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 pero no hay un zapato Miré a través del hielo, le pregunté al muñeco La, 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 pero aún no está el zapato Tomaré mi alfombra mágica, buscaré por todos lados La, 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 vi un zapato Encontramos el zapato Encontramos el zapato La, 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 ¿cómo llegamos al zapato? Nos ayudaremos como reales princesas La, 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 encontramos tu zapato La princesa encontró su zapato La princesa encontró su zapato La, 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 la princesa encontró su zapato La, 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 la Cortémonos el pelo, tú y yo Estemos todos limpios y ordenados Chic, 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 ya que las tijeras hacen Y antes que la notes ya termino Hazme un corte hermoso por favor Un gran peinado que se vea genial Chic, 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 choc, las tijeras hacen Y antes que la notes ya termino Podrías hacerme un corte por favor Que me quede bien y luzca genial Chic, 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 choc, las tijeras hacen Antes que la notes ya termino Yo también quiero un corte, no puedo esperar Luego quedaré tan hermosa Más corto, más corto Míralo caer Chic, 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 choc, las tijeras hacen Cortémonos el pelo, esperen y vean Cortémonos el pelo así, así y así Chic, 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 choc, las tijeras hacen Antes que la notes ya termino Cortémonos el pelo así, así y así Tener un corte por favor Tener un corte por favor Las ruedas del carruaje rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del carruaje rodando van Por la ciudad La bocina del carruaje La bocina del carruaje hace pipipi Pipipipi Pipipipi La bocina del carruaje hace pipipi Por la ciudad Las ruedas del carruaje Las ruedas del carruaje van arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Las ruedas del carruaje van arriba y abajo Por la ciudad Las puertas del carruaje se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del carruaje se abren y cierran Por la ciudad El caballo del carruaje hace ney, ney, ney Ney, ney, ney Ney, ney, ney El caballo del carruaje hace ney, ney, ney Por la ciudad El caballo del carruaje hace plim, 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 plim Plim, 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 plim Plim, plim, plim El caballo del carruaje hace plim, plim, plim Por la ciudad Las ruedas del carruaje hacen plim, plim, plim Por la ciudad Las ruedas del carraje rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del carraje rodando van Por la ciudad ¿A dónde fue mi vestido? He estado aquí anoche Oh, no se fue mi vestido ¿Dónde se ha ido? ¿Has visto mi vestido? ¿Cómo se veía? No te preocupes Te ayudaremos a encontrarlo Es mi favorito Con cristales de nieve Tiene cuello de lana Y está súper nuevo No hay de qué temer Tus amigas estamos aquí Te ayudaremos Busquemos por aquí Buscaremos en todos lados No te preocupes hermana Buscaremos alto y bajo Sabemos que está por aquí Está a orillas del río Miremos más de cerca Busque aquí, busque allí Y no hay vestido aquí Estará por aquí Podría estar allí Buscaré y miraré No hay vestido aquí Alto en el cielo ¿Qué puedo ver allí? Espera un momento ¡Mira esto! ¡Encontré una oveja! He perdido mi lana Tengo mucho frío Te ayudaremos con Este hechizo mágico Este hechizo mágico Uno, dos, tres Lana para las ovejas ¡Pá! ¡Oh, gracias! ¡Aquí tienes el vestido! ¡Pá! 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 Nado, nado, nado Vamos a nadar En el agua clara y azul Cada día intentaremos Hacer lo que más nos gusta hacer Fluyo como el agua salvaje y libre Siento el amor que tienen por mí Entonces ven conmigo si puedes Nadaremos y jugaremos Nado con los peces por allí Persigo su belleza siempre así Mi corazón se llena de paz y amor El amor es lo que necesitamos Nado, nado, nado Vamos a nadar En el agua clara y azul Cada día intentaremos Hacer lo que más nos gusta hacer Doy vueltas y vueltas alrededor Nado todo el camino Arriba y abajo Bailo y bailo con facilidad Mis movimientos son perfectos Soy la princesa de las nieves Mi corazón se llena Mi corazón se llena con su color Así que ven y nada conmigo Haremos castillos de nieve Tú y yo Nado, nado, nado Vamos a nadar En el agua clara y azul Cada día intentaremos Hacer lo que más nos gusta hacer Los rayos de sol nadan en mi piel Mientras paso por el coral Los colores y formas Tan brillantes Oh, puedo ver algunos amigos detrás Nado, nado, nado Vamos a nadar En el agua clara y azul Cada día intentaremos Hacer lo que más nos gusta hacer Ella vendrá por la montaña cuando venga Ella vendrá Ella vendrá por la montaña cuando venga Ella vendrá por la montaña Vendrá por la montaña Ella vendrá por la montaña cuando venga ¿Puedes adivinar quién es? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es la princesa Fisa! ¡Sí! ¡Es la princesa Fisa! Canten Kapeña Ya... Ya... Yipi... Yipi... Ya... Vendrá bailando dando vuelta cuando venga Vendrá bailando y dando vueltas cuando venga Vendrá bailando y dando vueltas Bailando y dando vueltas Bailando y dando vueltas cuando venga ¿Puedes decir que quieres? ¡Sí! ¡Es la princesa Ruby! Cante ña, ña, ñi, pi, pi, ya Cante ña, ña, ñi, pi, pi, ya Cante ña, ña, ñi, pi, ya, ñi, pi, ya Ya, ñi, pi, ya Habrá lluvia y arcoiris cuando venga Habrá lluvia y arcoiris cuando venga Habrá lluvia y arcoiris Lluvia y arcoiris, habrá lluvia y arcoiris cuando venga ¿Puedes adivinar quién es? ¡Sí! ¡Es la princesa Pearl! Cante ña, ña, yipi, yipi, ya Cante ña, ña, yipi, yipi, ya Cante ña, ña, yipi, ya, yipi, ya, yipi, ya, yipi, ya Habrá flores y pájaros cuando venga Habrá flores y pájaros cuando venga Habrá flores y pájaros, flores y pájaros Habrá flores y pájaros cuando venga ¿Puedes adivinar quién es? ¡Sí! ¡Es la princesa Pearl! Cante ña, ña, yipi, yipi, ya Cante ña, ña, yipi, yipi, ya Cante ña, ña, ñi, yipi, ya, yipi, ya, yipi, ya, yipi, ya ¡Sí! ¡Es la princesa Pearl! ¡Oh, no! ¡Perdimos nuestros colores! ¡Hagan que nos ayude! ¡No se preocupen! ¡Nos ayudaremos! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Color, rojo, color rojo! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Qué color eres tú? ¡Verde! ¡Color, verde, color verde! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Y cuál eres tú? ¡Naranja! Color naranja, color naranja ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Qué color eres tú? ¡Azul! Color azul, color azul ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Qué color eres tú? ¡Blanco! Color, blanco, color blanco ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Blanco, blanco, blanco! ¿Qué color eres tú? ¡Sí! ¡Amamos los colores! ¡Gracias!